El área de producción y desarrollo local del municipio visita comerciantes y emprendedores del distrito para conocerlos aún más y al mismo tiempo usted pueda saber qué se hace en Pellegrini. En esta oportunidad estuvimos en Gomería Eltero, de Héctor Adiel López. Hace 28 años que estoy en el rubro de Gomería, que me largué solo hace 13 años, ya cumplí 13 años solo, y bueno, presto un servicio de Gomería, lo que es servicio al campo, bueno, después todo servicio al pueblo, bueno, trabajo en general, lo que sea Gomería, todo, venta de neumáticos usados nuevos y bueno, y el servicio al campo que hoy en día se usa mucho, lo hacemos las 24 horas, en una palabra estamos las 24 horas en la Gomería y bueno, trabajando somos tres chicos, o sea, conmigo seríamos cuatro, y bueno, después el rubro de la Gomería es completo, camiones, máquinas, autos, camionetas, todo, yo produzco en Pellegrini. El área de producción y desarrollo local del municipio visita comerciantes y emprendedores del distrito para conocerlos aún más. Gracias por recibirnos. Pellegrini produce. Pellegrini produce.